Hola, hoy os voy a presentar cómo hacer una tarta de limón y galleta maría. Os voy a decir los ingredientes, son muy poquitos y muy fáciles de hacer. Un tazoncito de leche, 600 ml de nata para montar, no tiene que estar fría, 450 g de leche condensada, la galleta maría hojardrada y un vaso de zumo de limón. Yo he exprimido 4 limones. Bueno, ahora vamos a empezar con la receta. Ok, empezamos a hacer nuestra crema. Ponemos en un bol la nata para montar, los 600 ml, la ponemos en un bol y nuestra leche condensada. Vamos a ir mezclando. Como veis es muy fácil, no necesita batidora, no necesita horno. Esto va a la nevera y luego se la come una fresquita, fresquita. Recuerda que el tiempo que tenemos de calor lo pide a gritos. Una vez que ya está mezclada, vamos a ir añadiendo el zumo muy lentamente. Y veréis como va espesando, se va quedando como si fuera una mousse muy suave, muy suave. Al que le guste el sabor al limón más intenso, le puede poner más humo de limón. Como veis se ha quedado una, como si fuera una mousse muy suave, muy suave. Y ya tenemos nuestra crema lista. Mirad qué cosa más suave. Bueno, comenzamos a montar nuestra tarta en un molde. Le he puesto papel de cocina, le he puesto aquí en el fondo. Y ahora vamos a ir mojando la galleta en un poquito de leche para que se quede más blandita, más jugosa. Y vamos a ir colocándola en nuestro molde. Una vez tenemos colocado nuestra primera capa de galletas, vamos a ir poniendo la crema hasta cubrir la galleta. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Vamos a ir poniendo la crema. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Ya hemos terminado de poner todas nuestras capas de galletas y nuestra crema. Y en un bol aparte una poca de crema para teñirla más de amarillo. Vamos a ir poniendo caza para que la parte de arriba se quede el color más intenso. Ahora ponemos una gotita de colorante. Y ahora, mira, mira. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Mirad que color más intenso se le ha quedado a esta crema. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Y ahora se la vamos a colocar por encima. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Vamos a ir poniendo caza hasta que se nos acabe la crema. Bueno amigos, aquí tenemos nuestra tarta terminada, pero ahora va a la nevera, ahí está, ahora va a la nevera, durante 12 o 24 horas, si la podéis tener 24 horas. Hay que esperar hasta ver el final, chao, hasta luego. Y bueno, aquí está ya nuestra tarta, lleva ya 24 horitas, ahora vamos a desmordarla, a ver cómo ha salido esto. Listo. Y bueno, aquí está. Bueno amigos, ya tengo mi tarta desmoldada y yo le voy a poner de estas galletitas que hay de limón, le voy a poner una pequeñita decoración. Para que quede más mona, cada uno le pone la decoración que quiere. Yo esto lo he visto muy mono, me ha gustado mucho. Y medio, así, un poquito de galleta espolvoreada. Bueno. Bueno. Aquí está. ¿Qué os parece? Es muy fácil, muy, muy fácil. Rápida y refrescante, que es lo que necesitamos por ahora para el tiempo que tenemos de calor. Bueno. Prueben a hacerla. Prueben a hacerla. Verán cómo está buenísima. Esto es delicioso. Bueno amigos, hasta la próxima. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa?